Os enseño un poco el después, aunque aún tengo que acabar de... Mirad cuánta suciedad ha secado, de suciedad de hojas y de tierra y bueno, hay que... Ahora pues regaré, primero barreré y luego regaré. Mirad, ha quedado bien, está muy seca, se necesita agua con urgencia, la mamilaria siempre tuerce, tendré que enderezarla. Tengo que comprar, es una... algo que le enderezca, porque si no, se me va a caer. Siempre tendré tendencia a caer. Y bueno, pues mirad, tengo el jazmín ándalos bien y como os decía, tachán, mirad cómo ha quedado. He acabado poniéndole abajo, está muy pelona, le he puesto esto, estas suculentas, que a lo mejor luego ya haré una maceta, pero que se vea algo verde porque está muy... un palo muy seco, pero volverá a brotar, seguro, seguro que brotará. Ya me pasó el año pasado, con lo cual este año pues no las voy a dejar. También está muy seco el pobre arbolito de Navidad, que no es un árbol, que es bueno, es un árbol, pero que es de Pascua. Esta parte de aquí parece que esté un poco más seca, esta de aquí no la ha atacado tanto, pero bueno, ya parece que no, pero bien. Esto se me está haciendo grande, el rosal. Mirad qué enormes son, porque las bacetas son grandes. Bueno, aquí tengo lo que tengo. A ver, esta es una suculenta divina, que ya es como la planta de jade, pero es más aplanadita. Y esta pues está enorme también. Mira, esta tengo de meterle, pues veo que ha crecido y va colgando. Tendré que poner algún tutor, o sea, ponerlo en la cuerda o algo, porque si no se va a poner mal. Tachán. Mirad qué pelonas se me ha quedado el pobre, el pobre hibiscus. Pero he salvado esta branca, esta rama, que de las que habían, pues es la única que está en condiciones. Supongo que ya da más. A ver si pegándola, pues se recupera. Y esa es la que decía yo, que esta me sorprende mucho, porque es un melocotonero que se le seca las hojas y, bueno, yo pensaba que estaba muerta. Y no, no. A vueltas rebotar. Y mirad, aquí tengo la... Aquí tengo una maceta que le he dejado. Mirad, es que tengo las palomas. Me tienen frita, eh. Las palomas, mirad las capas. Me tienen frita. Yo es que cuando no sales al balcón, es que se ponen y me ponen a morir. Pero bueno, no hacen nido, solo molestan. Estas están divinas también. Aquí lo que he arreglado es aquellas que yo pensaba tirar, al final no las he tirado. Porque siempre se está a tiempo. Y como les quité todo lo que era el hongo, pues está bien. Mirad, está bien. Esta es la... Esta también se hace enorme. Y bueno, pues también no las he tirado. ¿Qué vamos a hacer? No las he tirado. Y bueno, pues a ver. Aquí también tengo más. Y aquí crecerán mejor. Y ver, esta está... La tenía yo que se había muerto y... Y aquí compré una y de vuelta, de vuelta. Y es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que renovar siempre las plantas. Mirad, aquí he puesto un esqueje de eufobia. Y espero que me haga aquí unas buenas... Unas buenas florecitas quedando hace el punto. Qué bonito. Y como veis, aquí también tengo eufobias. Está el pelo en el... Ya digo que ha pasado mucha calor. Pero aquí me van a hacer otros hilos muy buenos y muy dulces. Y aquí ya se ha repoblado, como veis, estas plantas rasteras. Han repoblado la parte de abajo que yo quería. Y hace bonito. Estas están un poco chicoteadas del aviso que hubo. Bueno, no sé si también tendría que rascarla. Y creo que tiene algún bichillo de aquí que se desengancha. Entonces tendré que rascar con jabón. Pero bueno, ya lo haré. Estas son aloe... Las aloe vera. Que hay en esquejes de... Esta que tengo muy grande. Que por cierto, la hago como si fuera una especie de piracho. Mirad. La hago como si fuera una palmera. No me gusta que salga muy grande. Los hacen muy enorme y no me gusta. Y bueno, aquí tengo la... El San Pedro de Salve. Un trozo. Y aquí me están haciendo los San Pedro pequeñitos que yo hice en esqueje. Y no hubo manera que cogieran. Pero bueno, me están haciendo brazos. Que parece que no. Será tipo gonsai. Que también tiene su gracia. Y bueno, aquí tengo también otro rosal. Que ya vuelve a brotar. Esta es otra fobia. Que está divina. Está llena de hojas. Yo no sé si florece, pero está llena de hojas. Y bueno, aquí este que también es como un San Pedro alto, 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 alto. Este como está aquí en la pared, pues no... No tuvo problemas de... Retiro la silla. No tuvo problemas de caída. Y aquí tengo esta que es la... El cactus lagarto. Esta la he vuelto a plantar aquí. Que quiero que se... Que no se me muera. Esta es la... También es un... Masculenta. Esta la encontré en el Tividabo. Y bueno... La me la llevé a casa. Que no sé si es un pituspodo. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchas plantas parecidas y no lo es. No sé. Está medio muerta, medio viva, porque no la riego. Pero bueno, estas son las... Las plantas arcoiris. Aquí ya me ha hecho las dos esquejes bien hermosos. Esta también es... Es una eufobia de amarilla. Que le encanta la sombra. Y bueno... Aquí tengo más de estas que son rasteras. La rapsalis. Esas otras rapsalis. Espero que de aquí no se me metan las palomas. He vuelto a poner aquí el búho, porque me tienen frita, eh. De verdad. Intentan hacer nido. No lo pueden hacer, pero lo intentan. Y eso hace que... Que sufre la planta. ¿Eh? Sufre la planta. Porque las tiran y las... Las pierdo. Esas también son bonitas. Son muy bonitas. Esta aquí está con mucho... Ha cambiado el color y todo. Y esta también necesita agua. Cuando las veáis así... Las gananas rogaritas. Es que necesita agua. Y bueno... Pues eso es lo que hay. Ah... Esto también nos lo he enseñado. Que se me murió aquella planta de cera. De flor de cera. Y ahí tenía unas... Una especie de... De rojetas que me venían... Unas que eran... De dos colores. Que es esta. Y luego la verde. Y yo las he mezclado. ¿Eh? Y yo he puesto aquí... La planta del... Esta es la planta del jade. Que la tengo enorme allí. Pero que esta es muy resistente. Y sé que no se me morirá. Con lo cual... Por eso la he puesto. Y esas también. Estas también. Yo veo que son muy resistentes. Las he hecho pequejitos. Estas... Es... De dos colores. Y esta es de color verde. Con lo cual se pondrá preciosa. Y aquí tengo las... Aquellas que son como unas tulipas. Que no me he hecho este año. Las estoy dejando que hagan la hoja grande. Quizás que al cortarla. Pues eso hizo que no... No hiciera. Pero bueno. Aquí tengo mi sección de cactus. Que son divinos. Se me hace de color naranja. Este me hizo de color rojo. Esta es la que he comprado. Tiene pinta como si fuera una diestra de mar. Igual que este. Tiene como pinta de... No tienen pinchos. No sé. Estas hacen... Hacen la flor muy grande también. Y bueno. Pues esta se me está haciendo grande. La tengo que regar. Echarle también un poco de fertilizante. Porque no les he echado. Están un poco amarillosas. Porque están... Estas que se secaban. Es decir. Se dan muchas hojas. Porque pobrecitas estaban... Estaban sufriendo. Estas también están sufriendo. Porque está bien. Tienen la hoja muy fina. Porque no tiene agua. Necesita agua. Lo dice la misma planta. O sea. La planta es la misma. Pero indica. Y esta también... Es una... Echeveria Ligatz. Que me hizo dos. Y bueno. Las he plantado aquí. Estaban aquí. Porque era una hoja. Y me se hicieron dos. Y yo digo. ¿Sabes qué? Las voy a pasar. Porque no son iguales. Y esta pues aquí. Esta es súper bien. Muy súper bien. Aquí he puesto unas hojas que se me han caído. De esta. Y bueno. Esperemos a ver si se me van a hacer. Y la hecheveria Ligatz. Que tengo es esta. Esta es súper grande y hermosa. ¿Eh? Con eso ya os digo. El repaso que he hecho. Que es el de septiembre. Y esperemos que ahora me dure. Para ir de meses. Venga. Hasta luego. Hasta luego.